Otra vez la voluntad de Vilma y del eterno comandante Fidel Castro fue ratificada. Dignificar el pensamiento y la palabra de la mujer cubana para todos los tiempos en una organización que lo hiciera posible. Hemos vivido un momento muy agradable en la mañana de hoy, donde las mujeres de esta comunidad han reafirmado la convicción de la necesidad de que la Federación siga viva. También hemos visto aquí como la Federación se sigue nutriendo de las muchachas más jóvenes para lograr la continuidad. En el Consejo Popular Arisa del municipio de Rodas en Cienfuegos, territorio con resultados en el trabajo de la Federación, se realizó el acto provincial por el aniversario 63 de la organización femenina. Espacio en el que se hizo entrega del carné a nuevas federadas y también fue reconocido el quehacer permanente de otras con la distinción 23 de agosto. Bueno, es un honor que recibo el nombre propio, pero es también a nombre de todas las mujeres que desde el sistema de tribunales apostamos por la mujer cubana, por preservar sus derechos desde nuestra labor. Y nos compromete a seguir día a día empeñándonos en nuestra misión fundamental y haciendo camino al andar. El trabajo que desempeño como agente de una edad comercial donde se presta servicio solamente no en MLC, sino también la atención a las bodegas es realmente muy fuerte. Y tenemos que ser muy empáticos ante todo a la hora de prestar el servicio, a la hora de dar una respuesta, a la hora de dirigirse a la población. Una vez más se ha demostrado que la mujer siempre ha dado el paso al frente, que siempre se puede contar con ella para lo que sea. Y la impresión que tengo, el compromiso de cada día más seguir luchando por esta revolución. En menos de seis días la Federación de Mujeres Cubanas celebrará 63 años que representan el legado de dos grandes de la revolución y bajo la responsabilidad de la mujer de hoy, su continuidad. Juniel González Hernández, Novisud.